Buenos días con todos. Vamos a empezar la telecapacitación de hoy día. El tema es reducción del riesgo de desastre en salud. Yo soy Giancarlo Paredes, médico especialista en medicina de emergencias y desastres del hospital Cayetano. Trabajo también en la unidad funcional de gestión de riesgos y en el servicio de emergencia como médico asistente. El contenido de la actividad de hoy día es algo más o menos rápido porque es un tema concreto. Vamos a pasar unas definiciones sobre gestión de riesgo para que me entiendan qué es lo que voy a querer explicar ahora. Vamos a hablar de los procesos de la gestión de riesgo. Si el riesgo tiene procesos y esos procesos tienen componentes. Y específicamente uno que se llama la reducción del riesgo de desastres. Entonces, vamos a hablar de los procesos que tienen su marco negativo y una reducción de riesgo de desastres en una cosa que se llama el enfoque multiamenazas, que ahora lo vamos a ver. Entonces, vamos a empezar hablando como que el Perú es uno de los países con mayor diversidad geográfica y ambiental. Lo que aumenta su vulnerabilidad ante un proceso, por ejemplo, el cambio climático que estamos sufriendo y aumenta su riesgo de desastres. Ante ello, debemos generar medidas de adaptación en el marco de Sinajer. Este mapa, por ejemplo, es un mapa de peligros en Perú. Un mapa, como les decía, ya que es uno de los países con mayor diversidad geográfica, tenemos, por ejemplo, en verde las zonas afectadas por inundaciones y lluvias. Pero, por ejemplo, esto de celeste son las zonas donde hay sequías periódicas. Las zonas azules son las zonas de friajes. Perdón, las zonas azules son las zonas de aludes, aluviones. Las zonas amarillas son deslizamientos por huaycos. Esto de aquí, de loretas, no sé si en Notamimados, son por inundaciones. A ver, también creo que puedo poner un puntero. Puntero, aquí está. Entonces, zonas de inundaciones. Nuestra diversidad geográfica hace que... Bueno, es variada, ¿no es cierto? Es variada, entonces, los riesgos a los que estamos sometidos, los peligros que nos acechan son múltiples. Por causas naturales, ¿no? Por fenómenos naturales. No existen, per se, desastres naturales, pero eso lo vamos a ver en un ratito. Ya les había hablado eso, no sé si los que hayan entrado en la anterior exposición, vamos a pasar, listo. Entonces, hablemos primero qué es un peligro, ¿sí? Un peligro es la probabilidad que ocurra un evento o un fenómeno potencialmente dañido, ¿sí? De origen natural o inundado por el hombre. Por ejemplo, en esta represa, una represa que no tiene su mantenimiento, vienen aguas por lluvias, más de la cuenta, y entonces podría romperse. Y toda esta población, este es el peligro, ¿no? Es el peligro en esta población. Este es el peligro, ¿no? El aumento del caudal de los ríos, la mala... el mantenimiento de la represa que haya tenido, entonces ese es el peligro. La otra parte es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad nos indica, se viene dando cuando estamos expuestos a ese peligro, ¿sí? Por ejemplo, esta casa que se está cayendo porque está justo a la ladera del río que ha crecido, justo en la ladera de un huaico, ¿no? Tiene que ver con la fragilidad de la población. Bueno, está bien, los pobladores de Puno están sometidos, son bajos recursos, viven con su ganado. Entonces, son una población frágil ante... de cuando en cuando venga el friaje, ¿no es cierto? Ni el friaje de esa población frágil nos va a poner más vulnerables todavía. Y a la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de sobreponerse ante un... un problema, ¿sí? Un problema X. Un desastre, por ejemplo. Entonces, esa capacidad de sobreponerse, si tú no la tienes, te puede ver más vulnerable. O todo lo contrario, ¿no es cierto? Estas son cosas que no son ajenas a nosotros, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? De la primera diapositiva. Eso ha sido hace pocos años atrás, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? De lo del medio, su paciente... Perdón, esta población de la selva en el friaje, también hace pocos años. Todo el ganado se moría, las personas tenían que dormir con su ganado para que no se mueran de frío, etc. Y en el lado más derecho, vemos una persona que sí fue... se preparó, ¿no? Y no solamente se preparó, sino también seguramente resiliente con respecto al desastre. Él sabía que podía posiblemente, iba a haber una inundación, y esas dos casas estuvieron bien preparadas con su reserva. Sí, claro, por ahí se filtra agua, pero a todo lo que se ha recuperado, seguramente está preparado también para esa filtración, ¿no? Para poder sobreponer esa filtración. Entonces, el riesgo es el otro concepto, hemos visto peligro, hemos visto vulnerabilidad, y el riesgo, el riesgo es... el riesgo es la probabilidad de pérdidas y daños producto de la interacción del peligro con la vulnerabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Os han dicho de otra forma. Si nosotros, si una población no está vulnerable ante un peligro de aquí, si nosotros no nos ponemos en situación de vulnerabilidad, no existe ningún riesgo, ni mucho menos un desastre. ¿Sí? Por ejemplo eso. Este es Punta Hermosa. Es algo hace hace poco. Punta Hermosa está... Por el medio de Punta Hermosa pasa esta desembocadura de... esta quebrada. ¿Sí? Eventualmente, cada cierto tiempo, debido al fenómeno del niño, o ciertas... u otras... fenómenos enómalos, se reactiva esta quebrada y puede pasar un huay. Entonces, esta población, sobre todo la que está pegada a la... a esta ladera, está en... se encuentra vulnerable, ¿no? Ante este peligro que de cuando en cuando se da. Entonces, si ellos... Mira, entonces, el riesgo viene dado... el riesgo viene dado por esta población vulnerable ante este peligro. ¿Sí? Esto, por ejemplo, de acá, esto ya es un desastre. El mismo Punta Hermosa. Esta casa de acá está a punto de caerse. No hubiera pasado absolutamente nada si es que esta persona no se hubiera puesto vulnerable reconstruyendo tu casa ahí. De repente, este... buscar otra locación que perfecto no tenga la vista que esté vista, pero se iba más atrás y no hubiera corrido ningún... ningún... no hubiera ocurrido ningún desastre, porque esto ya es el desastre, ¿no? El navegarse puesto aquí hizo que... lo puso en vulnerabilidad para que este peligro le afecte y ocurra el desastre. Otro ejemplo, por ejemplo. Digamos que un tsunami, hay un terremoto y un tsunami arrasa con una isla desierta. Ahí no hay ningún desastre, por ejemplo, porque no se perdió nada. El hecho que nosotros nos expongamos al peligro, eso nos hace... esa vulnerabilidad nos pone en un riesgo que puede convertirse en un desastre. Entonces, ese es uno de los puntos claves que siempre van a escuchar en gestión de riesgo de desastre, que es un peligro, que es una vulnerabilidad, que es un riesgo, que, dicho de otra forma, es... según donde lo quieran leer, nosotros nos regimos por la normativa de la PCM. La PCM nos dice que el riesgo está en función del peligro y la vulnerabilidad, que eso es lo que les acabo de explicar, y el peligro, entre más intenso sea, es mayor el riesgo y la vulnerabilidad del elemento, ¿cierto? El elemento, ya sea su fragilidad, ya sea... este... es un... bueno, la clase de exposición que tenga, ¿no? Y en un determinado tiempo. En cambio, la OPS nos dice que el riesgo es la probabilidad que tiene por el impacto que tenga este fenómeno. Y el impacto ha estado por la gravedad del fenómeno es diferente un fenómeno del niño del dos mil dieciocho a un fenómeno del niño del dos mil diecisiete a un fenómeno del niño del dos mil veinte que no hubo mucho desastre para esa época. Más la vulnerabilidad que ya les habíamos dicho que se trata y la capacidad de afrontamiento que tienen, o sea, la resiliencia es algo... es lo mismo un poco reordenado. Entonces, hablemos de gestión de riesgo. Gestión de riesgo es... La gestión de riesgo de desastres es el proceso social porque el proceso comprende a todos, a todas las personas, a todo el gobierno, a todos los niveles de gobierno, incluido nosotros mismos. Y que busca la prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastres, ¿sí? Incluyendo que se preparen adecuadamente y que tengan una respuesta adecuada ante situaciones de riesgo de desastre. Obviamente, está basada en la investigación científica y en el registro de informaciones, o sea, los antecedentes que hubo de sufrir un evento natural, por ejemplo, un sismo, ¿no? Un sismo, o yo qué sé, los fenómenos del niño que son más o menos cíclicos, de intensidad más o menos cíclica, cada dos, tres años, que son muy fuertes y que nos ponen en riesgo, ¿no? Entonces, esos registros que hay de esos otros fenómenos nos debe poner en alerta, nos debe hacernos preparar para que ya no haya el desastre que hubo, por ejemplo, en el 2007 o en el 1996 en Piura, ¿no? En Tumes, en Piura, etcétera, etcétera, o el del 2017 también que fue, que tuvo un impacto terrible, ¿no? Entonces, los componentes, esta gestión de riesgo tiene componentes, las componentes son una gestión prospectiva, básicamente son un conjunto de acciones con el propósito de evitar o prevenir un riesgo futuro, ¿no? Evita un riesgo futuro, perspectivo, una gestión correctiva, que también son un conjunto de acciones con el propósito de corregir o mitigar el riesgo existente, ¿sí? De correctiva, por ejemplo, hacer un índice de seguridad hospitalaria, que es el tema que tocamos la vez pasada, e implementar un plan de intervención, ¿sí? y una gestión reactiva que es la respuesta purita, ¿no? Cuando hay un riesgo inminente o cuando ya se ha materializado este riesgo, esta es la manera como nosotros respondemos ante este riesgo. Entonces, esos son los componentes de la gestión, una gestión prospectiva, evitar o prevenir riesgo futuro, una gestión correctiva, que es corregir el riesgo que ya tenemos, perfecto, ya sabemos que estamos al lado del río, entonces, ¿qué debemos hacer? Descolmatar los ríos, por ejemplo, ¿cierto? Y una gestión reactiva que es cuando ya, perfecto, ya vino el fenómeno del niño, ya se creció el río, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar ante este fenómeno? Y la gestión de riesgo tiene sus procesos. Dentro de estos componentes tiene procesos que están ligados unos con otros, ¿no? Por ejemplo, la gestión prospectiva tiene tiene que ver con la prevención del riesgo, pues, prevenir a futuro y con la estimación de riesgo. Esa estimación de riesgo viene a lo largo de todas las gestiones. Estimar el riesgo significa prever qué es lo que va a pasar, ¿sí? Más o menos predecir el daño y hacer algo, ¿no? Entonces, la gestión prospectiva tiene que ver con la prevención, la gestión correctiva tiene que ver con la reducción del riesgo y la gestión reactiva tiene que ver con, perdón, 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 perdón. Y la gestión reactiva tiene que ver con la preparación, la respuesta y la rehabilitación. La reconstrucción, eso es otro de los componentes, otro de los procesos, que, bueno, un momento vamos a ver. Ah, antes de eso, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde, cuál es el tema de ahora? La reducción del riesgo que es parte de la gestión correctiva, ¿sí? Es que vamos a corregir el riesgo existente, vamos a corregir el riesgo que existe ahora, la perspectiva, como decía, es un riesgo futuro, y la reactiva es cuando ya ocurrió el desastre, ¿no? Y la perspectiva de corregir también son para el post-desastre y para prevenir riesgos nuevos, ¿cierto? Pues de que ocurre el desastre, nuevos riesgos, por eso también ahí intervienen. Y como ven, estos componentes están todos interligados y dependen muchos unos de otros. ¿Y cuál es el que vamos a ver nosotros ahora? Es este, la reducción del riesgo, ese es el tema de ahora. Entonces, ya comprendido todo eso, también tenemos que hablar de los subprocesos de la gestión de riesgo, ¿no? La gestión de riesgo de desastre, pues obviamente tiene sus normativas, sus lineamientos, tiene, hay que hacer un diagnóstico de intervención que sirve para poder hacer una reducción, hay que saber la realidad y poder, para poder intervenir, ¿cierto? Participación social, se refiere a que todos tenemos que interactuar, la responsabilidad tiene que ser compartida por las autoridades, por los gobiernos locales, sectores, los actores pertinentes, ¿no? Tiene que haber una evaluación de programas y proyectos, la participación, la planificación participativa, que es una planificación a nivel sectorial y de la comunidad, ¿no? tiene que ser integral, armonizada y transversal, o sea, a través de todos los niveles de gobierno, tiene que haber una gestión de recursos para que sea óptima su administración y tiene que implementarse la gestión de riesgo de desastres, que es lo que les explica de qué funciona, ¿no? cuál es la idea de la gestión de riesgo de desastres y algo que es el seguimiento y la evolución que se da durante todo el proceso, que es algo transversal. Cudacía tiene su marco normativo, su marco normativo tiene los lineamientos técnicos de la... Estos lineamientos son aprobados por la PCM en el 2013 y tiene su resolución ministerial 220 del 2013 aprobada por la PCM que aprueban los lineamientos técnicos para la reducción de riesgo de desastres, ¿sí? Son sus lineamientos técnicos y el CNEPRED en el 2016 aprueba una guía de esta... de reducción de riesgo de desastres a nivel nacional. Entonces, hablemos de lo que es un poco multiamenazo, ¿sí? ¿Se acuerdan en la época del COVID, por ejemplo, la pandemia? El COVID, solamente este virus cambió la economía global, la estructura social e incluso la manera en que los... nuestros jóvenes aprendían, ¿no? ya era por Zoom, ya por las redes sociales, era por la televisión, cosa que nosotros no... no tuvimos nuestro... bueno, la mayoría de los que son más grandecitos de 30 años no tuvo, ¿no es cierto? Luego se sumó, dentro del COVID, ya estábamos en el 2020 y... 2020, 2021, en el 2020 que estábamos en las plenas olas y por ahí ya se comenzaba a... a... a sumar lo que era el fenómeno del niño. Felizmente no hubo un fenómeno del niño tan severo como años anteriores como el del 2017, por ejemplo. No fue porque... si recuerdan, yo siempre digo el COVID nos agarró a nosotros con... con los pantalones abajo, es algo que... que siempre digo y encima si se nos hubiera sumado un fenómeno del niño hubiese sido mucho más catastrófico, ¿no? entonces se tuvo que lidiar con varias zonas o al menos pensar el riesgo que puede haber los vulnerables que estábamos en medio de la pandemia, ¿no? Entonces, no solamente fue una amenaza o un desastre que fue la pandemia, sino fue este... el fenómeno del niño, por ejemplo. Entonces, el... y... y también lidiar con el riesgo de sismo que siempre existe, ¿no? recuerdo estábamos en pandemia y en Amazonas hubo un sismo, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo podemos reducir el riesgo de que esto pase de nuevo? Y, como les digo, no solamente por un virus, por cualquier amenaza. Por ejemplo, este es un hospital hipotético, no es un hospital en la punta, ¿sí? Solo que este hospital en la punta, Callao, tiene este... este... estas laderas de estas montañas, ¿sí? Está justo construido ahí. Entonces, ¿qué pasa si es que ocurre un sismo? ¿Sí? Ahí ocurre un sismo. Hay riesgo de que... de que haya un deslizamiento, hay riesgo de que haya incendios en el hospital porque en la zona de calderos se... 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 cayeron las cosas, de repente la zona de cocina, hubo... estaban cocina en ese momento, comenzó a mover, a temblar el fuego, el aceite, hubo un incendio. Este... y en este hospital hipotético, sobre todo, el riesgo de un tsunami, ¿no? Entonces, la planificación tiene que ir de la mano con la investigación que se hace, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que es el paso previo, tenemos que estimar el riesgo. La estimación del riesgo va de la mano con la reducción del riesgo. ¿Se acuerdan? En los componentes les hablaba del proceso prospectivo, que ahí está la parte de estimación del riesgo. Bueno, en realidad la estimación del riesgo viene durante... es transversal, viene durante todos los procesos y sobre todo con la reducción del riesgo. ¿Cuál va a ser el paso previo? Por ejemplo, hacer un índice de seguridad hospitalaria, ¿sí? Ver si es que nuestro hospital se va a caer o va a ser resistente a cuando haya este sismo o cuando haya esta pandemia nueva. Si es que no se hace un índice de seguridad hospitalaria, podemos hacer un diagnóstico de evaluación o un Star H, que es una nueva propuesta. la cosa es que estas herramientas lo que hacen es estimar el riesgo que tenemos ahorita, ¿sí? Y el riesgo se acuerdan que es el peligro y la vulnerabilidad. Está en relación, está en función el peligro y la vulnerabilidad. Y de ahí, por ejemplo, ya vimos que nuestra zona de peligro de tsunami fue esta de aquí y por eso no vamos a construir nada ahí, esto va a estar libre, tiene que haber una adecuada señalización de las zonas de las rutas de escape, ¿sí? Podemos construir una barrera contra contra deslizamientos, ¿sí? Tenemos que tener una zona segura del hospital donde sabemos que a esa zona no le va a pasar nada, que podemos irnos ahí todos. No me refiero solamente a la señalización de seguridad, sino a una zona de expansión, ¿sí? O por último de los motivos es reubicar al hospital, ¿no? Ya no construir la casa y no construir en una zona donde no va a haber ninguno de estos peligros, ¿no? ¿Se acuerdan en el hospital que fue Ica, uno que se inundó? Es que nadie se puso a pensar que antes ya hubieron inundaciones por ahí o que el río podría haberse salido por ahí y eso pasó con el hospital de Ica, ¿no? Entonces, ¿qué habría que hacer? Reconstruirlo en otro sitio, no volver a construir uno con muros más altos, yo qué sé, sino reconstruirlo de repente en otro sitio, porque otra vez va a pasar la inundación y por más que le pongamos muros más altos, por ejemplo, este hospital se puede inundar de nuevo. Entonces, ahí viene la reducción, ¿no? Cuando hacemos planes de intervención o planes de mejora. La otra forma es fortaleciendo las capacidades de todos los integrantes del hospital, fortaleciendo sus conocimientos en riesgo de desastres, haciéndoles conocer los planes que tenemos de los planes de contingencia, por ejemplo, los planes de continuidad operativa del hospital, haciendo que participen en las brigadas, haciendo que conozcan las rutas seguras, etcétera, etcétera. Es un plan de intervención que viene de estos planes que, como les digo, que son los de estimación, por ejemplo, el índice de seguridad hospitalaria. Listo. Entonces, en cuanto al proceso de implementación de la reducción del riesgo de desastres, por ejemplo, tenemos una herramienta que se llama el índice de seguridad hospitalaria. El índice de seguridad hospitalaria que tiene una calificación ABC, AA es un hospital que es bueno, resiliente, que tiene, que significa que después de este evento que pase por un sismo o que haya, no sé, un accidente masivo, un accidente masivo o protestas con mucho, una guerra, o protestas donde hayan muchos heridos, entonces, que no necesariamente van a afectar la estructura del hospital, sino que van a colapsar nuestro sistema, nuestro sistema de respuesta, entonces, tenemos que tener planes o un plan B, por así decirlo. Entonces, este índice de seguridad hospitalaria, si no sale A, significa que, perfecto, si nosotros vamos a sobrevivir a ese desastre, principalmente sismo, si es cierto, porque, digamos, viene un sismo de más de 0.8 en Lima y la mayoría de Lima desaparece. El C sería lo peor, ¿no? Significa que necesitamos hacer intervenciones ya con el hospital, reacondicionamiento, remodelación, etcétera, etcétera. Y un B, que significa que tienen que ser intervenciones, pero no inmediatas, pero sí que se tienen que hacer, ¿no? En un plazo corto. Entonces, este índice de seguridad hospitalaria, ya les había explicado la vez pasada, que tiene tres formas de evaluar, que son, evaluó la parte estructural, que son las columnas, las paredes, los techos, ¿sí? De las estructuras, la parte de la estructura, las columnas, por ejemplo, hay una parte no estructural que ve todo dentro. Por ejemplo, las máquinas que existen, ¿no? Las máquinas que están pegadas ahí a la pared, que también están sostenidas, los anaqueles que hay en archivos de historias clínicas, o los anaqueles que hay en almacén de farmacia, si están bien sujetados, si es que tienen una barrita de seguridad, para que no se caigan las historias clínicas en la cabeza de uno, por ejemplo, si los escritorios están bien colocados o observen el paso, si esta figura religiosa que está en nuestro pasillo, ahí justo saliendo a hacer las operaciones, está bien ubicado, me parece que se está bien ubicado, pero es un espacio amplio que no impide el paso, por ejemplo, de las personas al tratar de evacuar, ¿no? Y las observaciones de gestión de emergencia, que son todos estos planes, toda esta preparación que debemos tener con la, con la, dentro del hospital, ¿no? Con los conocimientos. Entonces, si es que, si es que, bueno, entonces les decía que este índice de seguridad hospitalaria categoriza los estudiantes de salud, si es él, los evaluadores pueden recomendar, por ejemplo, ese estudio de vulnerabilidad estructural, ¿sí? Y recomendar en las observaciones de la gestión de emergencia que tienen que ver con presupuesto, o sea, necesitas, presupuesto, estas, estas observaciones en gestión de emergencia, o sea, la parte de aquí abajo que lo hace el personal de salud, porque las, las observaciones estructurales lo tiene que ser un arquitecto, o un ingeniero civil, perdón, y las nuevas estructurales lo tiene que ser un arquitecto, entonces, estas observaciones de gestión de emergencia, en realidad hay mucho trabajo de planeamiento, pero que no tienen un gran impacto presupuestal a diferencia de estas, ¿no es cierto? Es diferente construir toda una nueva área en un hospital que ya sabemos que se va a caer esa área, entonces necesitamos reconstruirla en otro sitio, reconstruirla con mejores cimientos, etcétera, etcétera, eso cuesta, en cambio, estas observaciones de emergencia normalmente no son muy costosas o son costo cero, como por ejemplo hacer el índice de seguridad que se necesita varios especialistas que están dentro del hospital, llámese ingenieros, etcétera, etcétera. Tenemos la implementación de la gestión de riesgo con planes socializados, planes que tenemos que implementar, simulacros y simulaciones, activar las tarjetas de acción cuando haya, o hacerles conocer las tarjetas de acción que son una lista de cosas que tenemos que hacer cuando ocurra tal o cual desastre, saber nuestro, activar nuestro sistema de comando de incidentes que es una manera de organizar un desastre, tener nuestras áreas de expansión o nuestra oferta móvil, saber que son para nosotros, para el hospital, costo cero, ya que por ejemplo la oferta móvil que tenemos es, ellos cubren eso solo que nosotros tenemos que cubrir otro tipo de cosas, entonces ciertas cosas pueden ser de bajo costo y ciertas cosas de bajo costo cero, como hay muchas, eso es por la parte de observaciones en gestión de emergencia, porque la parte estructural y no estructural sí puede ser bastante costosa. Entonces, estos son por ejemplo los planes de, algunos de los planes que tenemos solamente de este año en el hospital Cayetano, ¿no? Tenemos un plan de contingencia para feriados en Semana Santa, tenemos un plan frente al vuelto de Dengue, tuvimos un plan, tenemos el plan de continuidad operativa, tenemos un plan también de contingencia en estos días de, ¿se acuerdan de que iba a haber un corte de agua a nivel de Tolima? Ya también teníamos un plan de contingencia acerca de eso, ¿no? Él nos hablaba de cuidar el agua en muchos aspectos, ¿no? Ya sea, se iban a cerrar algunas cosas sobre la emergencia, teníamos que tener cuidado de que como hubo una corte de agua hace unos años atrás donde venían nuestros propios trabajadores, ellos venían y se sacaban agua en baldes y se les llevaban, porque, bueno, obviamente sus casas tampoco tenían. Eso puede ser hace unos años atrás, ¿no? Yo era residente, todavía si no me equivoco, sí, claro, era residente. Entonces, entender esos planes, ¿no? Este, por ejemplo, es nuestro sistema de comando de incidentes. El sistema de comando de incidentes, como les comentaba, es una forma de organización ante un desastre, es una, es una, un molde que lo podemos usar para un desastre menor o un desastre mayor, ¿sí? Este, acomoda, acomoda esta organización a varios tipos. Por ejemplo, ustedes van donde los bomberos, los bomberos, hay un incendio, el de Nicolini, desde algunos años, 2017, también me acuerdo que por ahí fue ese incendio, este, ¿se acuerdan que murieron dos jóvenes en un container porque no podían salir de ahí en ese mismo incendio? Recuerdo que fue, fue, los bomberos fueron y al toque comenzaron a armar en su pizarrita su sistema de comando de incidentes. ¿Quién era el comandante de incidentes? Y ese sistema de comandante de incidentes tiene un montón de funciones, de propiedades, ¿no? Por ejemplo, el comando único solamente, o comando unificado, significa que, perfecto, tienes un comandante y todos le van a reportar a él, pero no directamente, porque tiene sus oficiales, tiene esos oficiales que tienen ciertas, específicas funciones y que están, se puso como la mano derecha y debajo del comandante de incidentes están los jefes, ¿no? Jefes de operaciones, de planeamiento, logística, etcétera, y todos le reportan a él. Y, por ejemplo, otra de las propiedades que no debe el alcance, ¿no? El alcance tiene que ser, cada participante por máximo puede tener cinco, seis, cinco a siete, pero cinco es lo óptimo, hasta cinco personas que dependan de él, o cinco supervisores o subjefes, como quieran llamarle, y estos, a su vez, máximo cinco, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí nosotros lo vivimos en equipo, por ejemplo, nuestra tarjeta roja, que es, este, uno de las brigadas que siempre nos acompaña, siempre lo van a presente, por ejemplo, en las simulaciones, no, sin menosprecer las otras, solamente, yo lo digo porque soy del departamento de emergencia, ¿no? Y estoy, en realidad, muy orgulloso de la brigada, de la tarjeta roja, ¿no? Pues siempre están presentes en los simulacros, siempre hay, este, sí es cierto que nosotros, como parte de brigada, necesitamos mucho más compromiso de los servicios en brindarnos gente, brindarnos tiempo para que la gente puede participar en la brigada, si se animan a participar, los que no son brigadistas, ¿no? Eso como parte de queja personal. Tenemos, este, en nuestro hospital un área de expansión, si bien es cierto, es un área de expansión que cada vez fue reduciendo su tamaño porque antes era, era más grande, se probó otras zonas, años anteriores se probó hasta la zona de consultorio, este, ahora la tenemos en el área, lo que era el estacionamiento del centro juvenil, esta es la zona de construcción, esta es, por ejemplo, la oferta móvil es la zona donde van a ser atendidos pacientes más graves, incluso si es que, si es que en nuestro plan de continuidad operativa, en la parte administrativa, como sabemos que la parte de oficinas administrativas también está en riesgo de caer si es que viene un sismo, tenemos una zona que es, por ejemplo, el edificio de Mamis que está, es mucho más estable según el, según el, el, el plano de, de vulnerabilidad estructural y, pues, ahí se podrán pasar y hacer todo lo que fuera, y cumplir todas sus funciones, ¿no? Tenemos cartas que, bueno, cada vez le estamos tratando de acomodar mejor a las situaciones, entonces, esta es una expansión, por ejemplo, tenemos un, planes de, 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 rutas, de, o algoritmos, de, de, de cómo se van a ser atendidos los pacientes en estas zonas, si es que hay colapso del hospital, de las estructuras del hospital, o si no hay, esto está en los planos, y otra, y otra de las cosas que puede suceder, las herramientas que podemos usar es la herramienta de diagnóstico de seguridad en el marco de las inspecciones técnicas de seguridad en, en, verificaciones, ¿no? Los ingenieros que evalúan, ¿no? Los, los medios de evacuación, la señalización, etcétera, las instalaciones eléctricas, los medios de protección contra incendios, es que hay sus, sus, extintores, es que los extintores están al día, o sea, no están pasados, por ejemplo, en Cayetano tenemos un par de mangueras contra incendios que no funcionan, entonces, uno podría pensar, uno que no sabe podría pensar ante un incendio ir de frente ahí y sacar y entonces lo único que vamos a hacer es perder el tiempo, entonces, esas cosas tienen que ver en este diagnóstico de seguridad, ¿no? Las instalaciones sanitarias que son adecuadas y otros riesgos vinculados a la actividad, ¿no? que aplique para las funciones, ¿para qué? ¿Para qué? Para que la función de edificación en salud pueda seguir funcionando luego de este desastre. Este, por ejemplo, es nuestro Star H, nuestro índice de seguridad, sí, claro, nuestro Star H, que vemos ahí el peligro, por ejemplo, ¿qué peligros tenemos? Sismos de gran magnitud, hay peligros, tsunami sí, es bastante bajo, muy improbable, riesgos de incendios, alteración del orden público y lo que vemos es, como les decía, tenemos que ver los antecedentes, esta historial que hay de estos peligros que existen, ¿no? Y sacarse es que el peligro para nosotros es alto, es bajo, es intermedio y luego sacamos la vulnerabilidad, esta vulnerabilidad es medida de dos formas, en nuestro es medida de dos formas, por ejemplo, en la puntuación Star H que estaba la intensidad, el impacto de la probabilidad se mide numéricamente y ahí sacas una vulnerabilidad ante el sismo que es una vulnerabilidad muy alta, el tsunami que es muy baja porque nosotros no estamos cerca de un mar, un incendio que pasa si se incendia cierta parte del hospital y tenemos un mapa también, tenemos un mapa de los sitios vulnerables a incendios en el hospital, tenemos un mapa de los sitios vulnerables ante un sismo, tenemos un mapa de los sitios vulnerables ante una inundación por lluvias, por lluvias, ya hubo, por ejemplo, el techo de pediatría que se desplomó por estas lluvias que hubo hace unos meses por lo del ciclo en Yaku, si no me equivoco, y con eso nosotros podemos sacar el riesgo, ¿cierto? Este es el estarache como les decía, entonces el riesgo es probabilidad por el impacto, sacamos los números, hacemos un cálculo que ellos nos dicen cómo hacerlo y tenemos nuestros medidores ante un sismo de gran magnitud, tsunami, etcétera, etcétera. Entonces, los planes de intervención tienen que, como les digo, algunos son costo cero, es diferente tener un almacén así desordenado que un almacén donde, por ejemplo, aquí hay una barrita que cuando pase algo nosotros tenemos que salir de aquí no se nos caigan las cosas encima que tienen que estar bien asegurados, es diferente ver estos boletos de oxígeno bien asegurados que todos son simplemente parados en una esquina, ¿no es cierto? juntos, no pude encontrar esa foto pero seguramente en pandemia habrán visto, en el hospital felizmente, pues si teníamos una caja donde poner los oxígenos, habrán visto fotos de muchos, muchos sitios que tenían sus balones de oxígeno todos parados, que pasa así por mala suerte justo en el COVID nos venía un sismo y todo caía y podía haber producido un mayor desastre, ¿no? Listo, entonces esto es en cuanto a reducción, más o menos resumiendo podríamos decir que los pasos para reducir serían primero estimar el riesgo usando nuestras herramientas, ¿no? Nuestro índice de seguridad hospitalaria que he hecho ese paso el hospital tiene un índice de seguridad de la hospitalaria de B, si raspando somos B, o significa que hay muchas cosas que tenemos que mejorar, si hubiéramos salido C significa que ya tenemos que mejorarlas ya, 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 pero hemos salido B, lo cual nos indica que como les digo que tenemos muchas cosas que mejorar, tenemos el siguiente paso, aunque todos dicen paso 1, paso 2, paso 2 y paso 3, el paso 2 sería la reducción del riesgo, ya sabemos que mejora, ya tenemos un índice de seguridad hospitalaria, un diagnóstico de seguridad, un diagnóstico de seguridad que nos dicen ya, estas son las partes que se van a caer, esta es la parte que se va a inundar, esta es la parte que se va a quemar, entonces lo que tenemos que hacer es levantamiento, esas observaciones, ¿sí? Los anaqueles están todos no asegurados, asegurarlas, nuestros monitores tampoco están asegurados, significa que alguien va a venir a chocarlos, o si hay un sismo, se van a caer encima de nosotros, o encima de los pacientes, actividades, y esta reducción de riesgo se hace como es, depende del presupuesto, depende del presupuesto, sobre todo la parte estructural y la no estructural, pero hay partes que son costo cero, ¿no? Como hacer los planes estos de intervención, que son estas, o educar a las personas, ¿no? Educar a las personas que hacer, entonces, todas esas cosas son costo cero, solamente es un Zoom, alguien preparado, y hacerle la charla, O costo mínimo, Hacerle la charla de qué es lo que tenemos que hacer, dónde tenemos que ir, que esa es una de las, de las, de las, de los proyectos de gestión de riesgo, ¿no? Hacer más, conocer más a la gente, a la población del hospital, acerca de los planes, acerca de qué es lo que van a hacer en caso de, por ejemplo, si yo soy el médico que está en shock trauma y justo cuando ocurrió el sismo, justo cuando vino esta, este, esta lluvia de pacientes porque hubo una manifestación contra la, contra la presidenta Dina Boloarte, entonces, como lo que pasó hace, hace poco, ¿no? Con los otros, los presidentes, entonces, ¿qué pasa si, si vienen un montón de pacientes y justo dicen, ¿dónde tengo que ir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué pasa si soy el residente? ¿Qué pasa si soy la enfermera que está en piso? ¿Qué pasa si soy el médico, oftalmólogo que está en, en consultorio? ¿Qué pasa si soy el técnico de transporte? ¿Qué pasa si eso? O sea, ¿dónde tengo que ir? Y eso todo está en tarjetas de acción dependiendo si es de día o si es de noche, incluso eso, ¿no? Entonces, son las, las actividades sin presupuesto o a costo casi cero que se tiene, que se está haciendo, ¿no? Y el tercer paso, aunque dice paso uno, pero el paso tres es implementar el plan, ¿no? O decir, son actividades a corto plazo, mediano o largo plazo. Entonces, primero tenemos que estimar para reducir el riesgo, estimar el riesgo, o sea, que nos enfrentamos para poder reducir, ya sabemos que nos enfrentamos esto, ya sabemos que estamos mal acá, entonces hay que reducirlo antes que venga el, antes que venga el desastre. Este, ya sabemos que esta se va a caer, perfecto, hay que reforzar sus columnas, ya sabemos que esto se va a quemar, perfecto, hay que tratar de reforzar, no sé, ¿me entienden, no? Reducir, implementamos nuestro, nuestro, este, la actividad, nuestros, claro, implementamos estas actividades que tenemos que hacer para a corto, mediano, largo plazo y luego reevaluamos, perfecto, ahora, ¿cómo vamos? ¿Dicimos todo eso? ¿Cómo vamos? Aún seguimos en riesgo porque falta esto, o ya superamos ese riesgo y tenemos este riesgo y otra vez vamos a estimar y para reducir y así, esa es la idea. Debemos recordar que la reducción del riesgo no elimina por completo la posibilidad de que los desastres ocurran, pero hay que estar preparados para la reconstrucción con muchas posibilidades que en un futuro estos riesgos puedan volver a presentarse, esa es la idea más o menos de toda la charla. Y nada más, por mi parte,